Ese chapón de esa pipa me pone mal Se pone bola solita y empieza a vibrar Ese maluca lo mueve profesional Hasta B1 se sofoca y quiere bregar A lo mueves de Japón, pom, pom, que te sale Mueves de Japón, pom, pom, no le pare A lo mueves de Japón, pom, pom, que te sale Mueves de Japón, pom, pom, no le pare A lo mueves de Japón, pom, 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 hey A lo mueves de Japón, pom, 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 pom. Y te le doy reposo a tu chapa le ve el Dios Adelante de ese cu**o mis granitos son de arroz Maruca yo soy culpa que se joda Mario Bros Tengo un peñón en los vultillos, por si me pongo precoz Y es barrisima, durísima, maniática y locísima Me pone bovito, estoy claro que soy su víctima De una sola senta yo se la entregó rapidísima ¡Ay, así yo se la grito, mami, taca! Es que ella quiere que yo le dé ¡Es que ella quiere que yo le dé! Dale de moverse a ya pon 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 que se sale copon pon pon no le pares Dale de moverse a pom pon pon que se sale gy dewegen a pom pon 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 no le pares Diele de moverse a pom 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 Dale, móvete ya, pum, 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 pum Dale, móvete ya, pum, rápido porque en verdad yo estoy nervioso Me pones de papita, mami, yo no soy baboso Aunque tú tienes una vaina que se te ve apetitosa Te voy a engañar pa' que digas que soy un tramposo Sabroso, después que yo te comé ese coso Tíralo pa' atrás que si se rompe este locoso El coso, si yo te voy a desgranar en ese coso Te voy a romper la máquina y tú suelta los trozos Rapioso, anda atrás de ti como un vicioso Aunque tú me tienes, mami, rapidísimo y furioso Vin dice, rapidísimo y furioso, nada dice Rapidísimo y furioso Es que ella quiere que yo le dé 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 Ese chapón de esa tipa me pone mal Se pone bola sol y te empieza a vibrar Esa maluca lo mueve profesional Hasta B1 se sofoca y quiere bregar Oye, el productor de oro Yo soy Chamín Fly Y ando con Aneudo y la nata DJ la moña Dile Willy El patrón DJ K DJ Brappi DJ Thomas Dale gran el clip El capellán en la casa El Pedro Night Crow, Barber Show Que lo que hay La gente del team que no se mueve en que edad que lo que Yo soy el cape Team capellán en la casa ¡SUSCRÍBETA! ¡SUSCRÍBETA!